Ya no estés triste corazón Que no es amargo tu vivir Si ya perdiste tu amor Destínate a sufrir Tú debes comprender Que el amor es así Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Tú ves que la vida Nos brinda ilusiones Pero al final Nos deja decepcionar Tú debes comprender Que el amor es así Ya no estés triste corazón Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Que no puede ser Que el amor es así Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Olvida ese amor Que no puede ser Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Que no puede ser Que no puede ser Que no escapó Que no poder ser